Este día está con nosotros Ivonne Casillas, la mujer que puede comunicarse con los animales, vivos o muertos. Vamos a estar platicando de su facultad y por primera vez en el foro tendremos al güero de Taña para que sea el modelo. Ya lo conocí, está hermoso la verdad. No es lo mismo, pero es igual. Ingrid, Vane y Marisol como las Ketchup cantando el super éxito Hacer G. Jugamos aquí ahí de los sopas, Samilín nos enseña también a hacer un collar para perro con playeras viejas. Y chicas, prepárense, prepárense por favor aquí en el foro, en su casa también señora, porque va a estar aquí Valentino Lanús. Valentino, mi amigo Valentino va a estar aquí en el foro. Tenemos esto y mucho más, así que nadie se mueva porque esto ya comenzó y se llama... ...que pueden ser emociones, pueden ser sensaciones físicas en mi propio... Eso es verdad, y a mí es mi peor terror. Ya, claro, sí, es un miedo muy común, claro. El horror de que la vine a 11 años, sí. ¿Te puedo presumir a mi diésel? Sí, pero ¿quieres que le pregunte primero? ¿Cómo está? Tengo miedo de eso, Vane. Mira, le voy a preguntar más o menos al que piensa. A partir de ahora. Película. Película no sabe. Dos palabras, la primera. Amor. 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 Do, re, mi. Rebelde. Do, di. Do, re, mi, fa. Fa, sol, la, si. ¿Cuál es? Do, re, mi, mi. Amor mío. Amor mío. Pues llegamos a Chuladas Creativas y trajimos modelazo de lujo, mi querida Sam. Total, oye, de veras, ¿qué sección tan chula? Y hasta que ya con modelo y toda la cosa. Y es que se trata de estos collares que tú mismo puedes hacer para tu perrito, pero eso es playeras que no las quieres tirar, pero ya el hoyazo o deformes o de niños que ya no les quedan. Pues con eso vamos a reciclar y hacer un collar súper chulo y poner coqueta a nuestra mascota. Perfecto, pues vamos a verlo en Chuladas Creativas. Saluda, güero. Estamos guapando. ¿Un cierto o falso, compañero? ¿Están listos? Sí. La primera pregunta. ¿Un cierto o falso? Ah, chirrión. Ah, caray. Como tú que te lo hayas. Como tu traje. Muy bien, muy bien, pato. ¿Tú qué sabes de ropa, de mo... Al contrario, pato. O sea, te afecta. Cintura. Ah, dios. Sí. Ay, qué buen, mi también. ¿A los dos? No, no. No pasa nada, patitos. Mi capi, vulgo, moco, moquillo. Quiero que sea falso. ¿El moco de la nariz es bueno para la salud? ¿Cierto o falso? La respuesta correcta es cierto. ¿What? ¿Viene que ser un tipo de... Tienen que ser mocos tuyos. No lo hagan. También, de preferencia. Si no se coman los mocos de otra persona. ¡Qué asco! ¿Qué vamos a hacer con el café? 7.2 vale...